Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias al doctor Alejandro Carrillo Castro por su hospitalidad en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Bueno, aquí por cortesía de mi hija, que a veces me pregunto si tiene 26 o 6 años de edad, tenemos a un mejor Fafner que el que vimos la semana pasada, convertido en globo. Gracias, hija mía. Para que nos acompañe como un mejor dragoncito de lo que vimos en la puesta en escena de Otto Schenk la semana pasada, que más bien parecía una tarántula de Harry Potter. Bueno, hay que tener presente cuando entramos al acto tercero de Siegfried, que hay un hiato fructífero voluntario de Richard Wagner entre la composición del acto segundo o del anillo de Nibelungo hasta el acto segundo de Siegfried y el momento en que Wagner retoma la composición del anillo con la redacción del acto tercero de Siegfried. Ese hiato, esa interrupción, es de una docena de años. Cuando hablamos del periodo que tomó a Wagner, la elaboración del anillo desde su concepción inicial en 1848, como sabemos, comenzando por el libreto de la muerte de Siegfried, que a la postre será el ocaso de los dioses, y los libretos habiendo sido redactados en orden inverso, la muerte de Siegfried, luego el ocaso de los dioses, después el joven Siegfried, que a la postre se llamó Siegfried, el castigo de la Valkiria, a la postre la Valkiria, y finalmente el prólogo de la trilogía, el robo del oro del rin, a la postre el oro del rin, y la composición hecha en cambio en la secuencia lógica, es decir, comenzando por la primera página del oro del rin y concluyendo con la última página del ocaso de los dioses, ese lapso toma 26 años y 28 si tomamos en consideración el tiempo del inicio de la concepción dramatúrgica hasta el estreno absoluto de la obra integral, que ocurrió en ocasión de la apertura del teatro de Bayreuth en el año de 1876. Bueno, ¿por qué Wagner interrumpió la redacción del anillo? No obedece esto a razones de índole filosófica, porque ya desde la redacción de la Valkiria, Wagner había decidido modificar el final inicial, que era un final optimista, influido por la filosofía de Feuerbach, la izquierda hegeliana, para tender más bien a un final de índole pesimista, en que la filosofía de Schopenhauer haya su expresión estética quizá más evidente. No existe en la historia del arte ningún ejemplo similar de un creador que, influido por una determinada filosofía o por una determinada corriente filosófica o un pensamiento filosófico, haya elaborado el resto de su corpus creativo de conformidad con el contenido de dicho pensamiento. Es decir, cuando Wagner lee el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, decide modificar el final inicialmente previsto para la muerte de Siegfried, al apostro y al ocaso de los dioses, en el sentido de que Brünnhilde llevar al Valhalla a Siegfried para salvar a la estirpe divina y restablecer el orden, entre comillémoslo, legítimo del universo, en aras de la destrucción, la renuncia a la voluntad de vivir, que es filosofía schopenhaueriana. Entonces, en realidad todo esto sí lo encontramos en páginas muy significativas de Siegfried, pero sobre todo en el final del ocaso de los dioses. No fue tanto el descubrimiento de Schopenhauer, mientras redactaba musicalmente el Anillo del Nivelungo y modificaba textualmente el final antes de componerlo, lo que implicó o la causa por la cual ocurrió esta interrupción, este hiato de 12 años entre 1857 y 1869. En realidad, las motivaciones o las causas de esta interrupción no son muchas y son bastante evidentes. Una es de índole estrictamente práctica y la otra es meramente circunstancial. En el terreno práctico, Wagner estaba consciente de que la posibilidad de representar el Anillo del Nivelungo como lo había concebido, es decir, como una unidad dramatúrgica en el transcurso de unos cuantos días, me dirán ustedes, son cuatro, porque son cuatro partes, el prólogo y las tres jornadas. Sí, nada más que el Anillo del Nivelungo prácticamente desde su estreno ha implicado la necesidad de tener al menos uno, sino es que dos días de descanso, en particular entre la Valkyria y Siegfriedo, y casi siempre se hace una pausa también entre Siegfriedo y el Ocaso de los Dioses, simple y sencillamente por cuestiones de resistencia física de los cantantes. Es decir, cantar una función de la Valkyria seguida de una función de Siegfriedo, seguida de una función del Ocaso de los Dioses en días estrictamente consecutivos, es algo físicamente casi inalcanzable. Entonces, digamos que lo habitual es que el oro del Rhin y la Valkyria se puedan presentar en días consecutivos, un día de descanso entre la Valkyria y Siegfriedo y un día de descanso entre Siegfriedo y el Ocaso de los Dioses, es más o menos la regla. Sin embargo, aún con esos días de descanso, el solo hecho de pensar en cuatro obras colosales, en su ambición, en sus demandas escénicas, vocales, orquestales, etc., implicaba una absoluta imposibilidad por parte de los teatros, cuya manera de gestionar, ensayar, preparar y presentar los títulos de sus respectivas carteleras estaba totalmente distante de aquello a lo que aspiraba Richard Wagner, que era justamente crear una suerte de momento de excepción, que es la naturaleza de un festival que interrumpe el ritmo cotidiano de la vida y enfoca la atención sobre un producto artístico. No es cosa menor, esto es algo que hemos comentado en alguna ocasión en el contexto de estas charlas en la Fundación Miguel Alemán. Detenernos en demasía, por ahora, en cuanto a la naturaleza del Festival de Bayreuth y los festivales en general, vale la pena decir sí, que el festival fundado por Richard Wagner es el primer festival del mundo moderno. No había ningún festival veraniego, ningún festival artístico en la Europa del siglo XVIII, del siglo XIX. Digamos que el festival que da pie al surgimiento de tantos otros, de Salzburgo a Edimburgo a Ex-Provence, a Avignon, teniendo cada uno su propio perfil, es justamente el festival fundado por Wagner en el año de 1876, en un pueblo, quizá es un poco injusto llamarle pueblo, porque es una pequeña ciudad, pero finalmente es una ciudad provinciana, de no más de 75 mil habitantes, en la época tenía bastantes menos, que había visto sus momentos de esplendor en el siglo XVIII, porque el margraviado de Franconia, con Bayreuth como capital, había visto un gran desarrollo artístico, porque la esposa del margrave, la margravina guillermina, margrave es un título equivalente a conde, los títulos locales alemanes, pues forman parte de una larguísima tradición feudal, que se remonta a más de mil años, mil doscientos, mil trescientos años de antigüedad. El margrave de Franconia se había casado con la hermana de Federico el Grande de Prusia, que era el ejemplo par excellence de un déspota ilustrado, y su hermana, la margravina guillermina, o Wilhelmine, era compositora, clavecinista, llevó a la familia Gali Viviena a construir el teatro rococó, más importante que se preserva intacto hasta nuestros días, curiosamente dentro del bombardeo que sufrió la ciudad en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el teatro margravial por el cual Wagner llegó a la ciudad de Bayreuth quedó intacto, hoy está nuevamente restaurado, conservado de una manera impecable y además funcional, lo cual más gusto da, no se trata de una pieza museística, sino de un recinto que hace ópera barroca. Y Wagner llegó a esa ciudad para ver el escenario del famoso teatro margravial, que le resultaba insuficiente, pero de cualquier manera sigue siendo una construcción absolutamente incomparable. El caso es que Wagner estaba consciente de que ningún teatro que funcionara de manera habitual y regular podría afrontar la escenificación y ejecución integral del Anillo del Nivelungo en un periodo compacto, de no más de seis días, porque los teatros no tenían los hábitos de ensayo, la infraestructura necesaria para presentar en el transcurso de una misma semana cuatro estrenos. Eso es un reto formidable y para ello hubo de construir un teatro y crear toda una infraestructura ad hoc que perdura tras prácticamente 150 años de historia. Lo cierto es que Wagner supo que no había ningún teatro capaz de albergar el Anillo del Nivelungo y presentarlo como él quería. Esto evidentemente no era una novedad, desde que Wagner concibió la obra, pues como hombre de teatro que era, con la experiencia que ya tenía acumulada, con las obras que ya había estrenado, sabía perfectamente que los teatros no podían dedicar todos sus recursos a la preparación de cuatro estrenos consecutivos, el oro del ring, la valquiria, Siegfried y el ocaso de los dioses, para ser presentados como un ciclo dramatúrgico en el transcurso de menos de una semana. Sin embargo, Wagner sí llegó a pensar que inventar o crear un festival iba a ser una tarea menos ardua de lo que fue. Cuando se percató de que se trataba prácticamente de una empresa colosal que difícilmente podría afrontarse, hubo una suerte de desilusión. Pero más importante aún es el hecho de que Wagner, que a la sazón estaba emocionalmente distanciado de su esposa, Wilhelmine, Mina Planner o Mina Wagner, una notable actriz de teatro, cuyo papel en la vida de Wagner ha sido subestimado, fue un extraordinario apoyo, pero no debemos soslayar que Mina, la esposa de Wagner, la primera esposa, jamás comprendió cómo era posible que Wagner, que había alcanzado a una edad relativamente temprana, antes de cumplir los 30 años de edad, la posición de director de música del reino de Sajonia, que además era la patria chica de ambos, no se conocieron en Sajonia, pero tanto Mina Planner, Salud, como Richard Wagner eran Sajones, y Wagner era el director del teatro de la corte en Dresde, consecuentemente estaba en su patria chica, en su terruño, y en la posición que cualquier músico envidiaría, y ella había logrado una posición como Frau Kappelmeistering, como se le decía, es decir, la esposa del director de música de Sajonia, con lo cual había una estabilidad muy adecuada a los ideales económicos de la burguesía de mediados del XIX, entonces el que Wagner dilapidara todo eso en sus afanes revolucionarios, se enfrentara a la corona de Sajonia para buscar mayor libertad, defendiera teorías estéticas que le resultaban, si no aberrantes, al menos incomprensibles a Mina Planner, fue marcando un distanciamiento cada vez mayor, hasta el momento en que Wagner, protegido por un rico mercader, Otto Wessendonck, un comerciante cuya fortuna preponderantemente se basaba en la manufactura, importación, exportación de seda, y que era residente en Zürich, pues Wagner tuvo la peregrina idea de enamorarse de la esposa de su benefactor, de Mathilde Wessendonck, quien tuvo a su vez la peregrina idea de enamorarse del beneficiario de los dineros de su marido. La verdad es que todo parece indicar que se trató de un amor no consumado, pero no por ello menos apasionado en sus expresiones textuales y particularmente epistolarias, con lo cual la posibilidad de interceptar la correspondencia, dado que Wagner y su esposa vivían en una casita construida al fondo del gigantesco jardín, de la mansión de los Wessendonck, mansión que a la fecha se preserva y ahora es sede de uno de los más importantes museos en Zürich, el asilo, como llamaba Wagner, a la pequeña casa que Otto Wessendonck y su mujer le habían proporcionado para que pudiera componer sin apuros, sin problemas, sin necesidades materiales, pues sí, pero claro, las necesidades eróticas no son necesariamente compatibles con las materiales. Entonces, Wagner se carteaba cotidianamente con Matilde Wessendonck, Mina y Otto Wessendonck, Mina Wagner y Otto Wessendonck, nada más veían pasar al propio ida y vuelta, ida y vuelta parecía partido de tenis, hasta que un día Mina tomó la carta y bueno, ya las declaraciones amorosas de una, uno y otra, eran lo suficientemente incómodas como para obligar a Wagner a abandonar el llamado asilo y marcharse en solitario a Venecia. ¿Por qué? Porque mientras tanto Wagner, incómodo por la imposibilidad, cobrando conciencia e incomodado por ella, de la imposibilidad de llevar a ese en el anillo del nivel lungo, decidió verter artísticamente su pasión en lo que Wagner decía, una obra, va a ser una obra muy sencilla, muy simple y a la postre resultó ser Tristana y Solda. Tan sencilla y tan simple que después de 60 ensayos en Viena, la partitura fue declarada inejecutable, Tristana y Solda es reconocido como un parteaguas en la historia de la música, es una de las obras más importantes de la historia del teatro lírico. Entonces, esta operita que pensaba Wagner hacer, se convirtió en un hito auténticamente incomparable en la historia del arte lírica. Curiosamente, había un gran entusiasta potentado de la música de Wagner antes de que hiciera su aparición en la vida de Wagner, Luis II de Baviera, y era el emperador de Brasil, don Pedro II, que incluso llegó a proponerle a Wagner, ¿por qué no encargarle una ópera para estrenarla en lo que era la capital del Brasil, que era Río de Janeiro? Y Wagner consideró incluso la posibilidad de que Tristana y Solda fuera estrenada en Brasil, cosa que no ocurrió, pero lo que sí ocurrió es que en 1876, cuando fue abierto el primer festival en Bayreuth, uno de los huéspedes distinguidos fue el emperador de Brasil, don Pedro II. Bueno, Wagner escribe pues Tristana y Solda en ese periodo de interrupción, de redacción del Anillo del Nibelungo, y escribe también Los Maestros Cantores de Nuremberg. En el año de 1861, 60, hubo un intento de reconciliación, que fue efímero, entre la esposa de Wagner y Wagner, porque la princesa Metternich había persuadido a Napoleón III, que era absolutamente inadmisible que el más grande compositor de obras líricas de Alemania estuviera ausente de la ópera parisina, de la ópera imperial, lo que en aquel momento se llamaba la Académie Imperiale de Musique, hoy la Ópera Nacional de París, ha cambiado de nombre, ha sido Académie Royal, ha sido Ópera de París, Académie Imperiale, hasta hacer la Ópera Nacional de París. Entonces, Napoleón III dio la orden de que se presentara Tannhäuser de Richard Wagner, bueno, le preguntaron a Wagner qué obra querría proponer, y propuso justamente Tannhäuser, que había sido estrenada 16 años antes en Dresde. Wagner hizo una serie de modificaciones a la partitura de Tannhäuser para su presentación en París, y desoyó los consejos que le dieron. La ópera de París tenía, esto es un tema que también hemos comentado aquí cuando hemos hablado del Grand Opera de Francia, tenía una serie de cánones formales, entre otros, la inclusión de un ballet de gran envergadura. Porque la ópera de París históricamente tenía cuerpos estables, permanentemente pagados, de gran dimensión, orquesta grande, coros grandes, cuerpo de baile. Entonces, se propiciaba que se utilizara al máximo esta serie de recursos, y Wagner decidió expander la pequeña bacanal de la versión original de Tannhäuser para hacer una gran escena coreográfica al inicio del acto primero. Y el consejo que desoyó es que le dijeron, usted debe poner el ballet a la mitad de la ópera, no al comienzo. Y dijo Wagner, es que a la mitad no tiene ningún sentido, no nos vamos a detener en este momento de la trama de Tannhäuser, pero efectivamente, a la mitad del acto segundo no tendría sentido dramatúrgico alguno, tendría más bien un divertimento. Mientras que en el acto primero, al comienzo del acto primero, sí es una representación orgiástica de la sensualidad del reino de Venus. Pero le dijeron a Wagner, es que los socios del Jockey Club de París, cada uno de ellos tiene alguna protegida en el cuerpo de baile, y nunca llegan a la función antes de cenar, es decir, llegan a la mitad, llegan a ver el ballet. Si el ballet se presenta antes de que lleguen ellos, pues la obra no va a triunfar, va a haber un gran disgusto. Entonces, Wagner negándose en rotundo, como podemos imaginarlo, dijo el ballet va en el acto primero, la bacanal va en el acto primero, no en el acto segundo. Y los enfurecidos caballeros del Jockey Club, que pagaban desde las necesidades más elementales hasta los caprichos más exquisitos de sus protegidas en el cuerpo de baile, pues no las vieron, con lo cual estaban profundamente disgustados, frustrados eróticamente. Entonces, empezó a ver a partir de la primera función una serie de silbidos, interrupciones, pitidos, matracas. Fue una experiencia horripilante para Wagner, fue su segundo fracaso en París, el primero fue en su juventud, cuando no logró que le fueran abiertas las puertas de la ópera parisina, tampoco había por qué abrirlas, cuando Wagner no tenía el prestigio que después lo acompañaba, pero esto fue un auténtico sabotaje. Y entonces Wagner, después de la tercera función, retiró la partitura, cogió sus cosas, se marchó de París, nunca volvió a París. Y la venganza de Wagner fue muy poco generosa, cuando Francia tuvo que capitular ante Prusia al término de la guerra franco-prusiana, menos de una década después, escribió una sátira que se llama una capitulación para burlarse a mandíbula batiente, a carcajadas, de los franceses humillados por los prusianos. Esto no habla demasiado bien de Wagner, pero tampoco importa mucho, es un dato más de su variopinta biografía. Ahora bien, cuando Wagner, estando en París, intentando llevar una vida matrimonial reconciliada con su esposa, sufre este chasco del sabotaje, del boicot causado por la alta sociedad parisina contra su obra, decide retomar para hacerse de ingresos sus actividades como director de orquesta, lo cual lo lleva incluso hasta San Petersburgo, y dice, bueno, no puedo entrar a Alemania, Alemania no estaba unificada, a los estados que conformaban la confederación germánica, a la cual no pertenecía Austria, ni tampoco la suiza alemana. Entonces, a Viena sí podía ir Wagner, entonces fue a Viena con el propósito de estrenar en Viena Tristana y Solda, y esto que les digo, que después de 60 ensayos, la partitura fue declarada inejecutable, ocurrió precisamente en Viena en 1863, donde por cierto Wagner acumuló una cantidad de deudas, quizá una de las más cuantiosas de todo lo que llegó a deber en el transcurso de su muy pródiga vida. Y hay por ahí una historia muy simpática. Muchos años después, no diré frente al pelotón de fusilamiento, el coronel, porque eso ya es inicio de García Márquez, pero muchos años después, cuando Stravinsky estaba en Viena presentando uno de sus primeros valets, posiblemente haya sido la consagración de la primavera, y los músicos de la Filarmónica de Viena se rehusaban en rotundo a tocar aquella cacofonía de la cual no entendían ni siquiera la primera frase extrema del fagot. Stravinsky, cariacontecido con su rostro, más bien conejil, estaba desconcertado de que en Viena le hicieran eso y se le acercó un músico ya añoso, si no es que francamente anciano, y le dio unas palmaditas para consolarlo, dijo, maestro, no se preocupe, le hicimos lo mismo a Wagner hace 50 años. Es decir, la obra es inejecutable. No lo era, Wagner no cambió una sola nota y dos años después la partitura fue estrenada en Múnich. Lo que sucedió mientras tanto es que Wagner tras la redacción de Tristana y Solda retomó una idea que le pareció que podía ser propicia para obtener mayores ingresos, hacer una comedia, una comedia con el sentido del humor de Wagner, que tampoco es que sea el más transitable, pero finalmente comedia, que es la contraparte de Tannhäuser, es decir, la contraparte burguesa y cómica del concurso trovadoresco medieval en Tannhäuser, que es Los Maestros Cantores de Nuremberg. Entonces, estaba redactando la partitura de Los Maestros Cantores de Nuremberg cuando hubo un pequeño reencuentro con la segunda hija de su gran amigo Franz Liszt, y digo reencuentro porque cuando Wagner estaba todavía en Zürich, recién había interrumpido Siegfried, estaba escribiendo Tristana y Solda y en la sala, la salita de la casa llamada El Asilo, Wagner estaba al piano y estaban presentes Mina, su esposa, Matilde, su enamorada, y Cosima, la hija de Liszt, recién casada con el gran pianista y director de orquesta Hans von Bülow, discípulo de Liszt y Wagner, que tuvo la peregrina idea de que la luna de miel la podían pasar al lado de Wagner. Bueno, en fin, la cornamenta que a la postre obtuvo Hans von Bülow es considerada una de las más significativas y lucidoras de la historia de las infidelidades. Lo cierto es que Mina Planner estaba enfurruñada, Matilde Vesendon veía a Wagner embelesada sin entender mucho que pasaba, veía a Wagner y la que lloraba a mares era Cosima. Es una bella escena, imaginen ustedes, la esposa enfurruñada, la amante viendo al enamorado, pero no a la obra y Cosima percatándose de lo que estaba escuchando. A ver, era hija de Franz Liszt, su marido Hans von Bülow fue un gran pianista, compositor, gran director de orquesta, si nos faltaran calificativos favorables, fue quien estrenó Tristán e Isolda, quien estrenó los maestros cantores de Nürnberg y fundó la Filarmónica de Berlín. Ah, y entre los estrenos que hizo también está el del concierto para piano número uno de Tchaikovsky, lo hizo en Boston y murió curiosamente a Fall Places en el Cairo. Pero bueno, lo cierto es que el reencuentro con Cosima fue muy importante porque empezó a haber una percepción de Wagner de que había alguien que sí entendía en términos emocionales lo que él pretendía hacer en cuanto a la transformación del teatro lírico. Y entonces, tras la odisea parisina, la separación entre Wagner y Mina, su esposa, fue definitiva. ella regresó a Dresde, donde falleció cinco años después, Wagner siguió proveyendo, eso hay que decirlo, a pesar de su prodigalidad y su irresponsabilidad, nunca descuidó a Mina, pero para entonces Wagner ya tenía una relación adulterina con la hija de su amigo. Liz le llevaba dos años, él le llevaba dos años, perdón, 25 años a Cosima, Liz para entonces ya había tomado los hábitos menores, con lo cual la pugna entre el protestantismo luterano de Wagner y el catolicismo romano de Liz era fuente de incomodidad. Claro, Liz tampoco podía decir mucho sobre relaciones adulterinas porque sus tres hijos, Blandine, Cosima y Daniel, los tres hijos de la condesa Marie Dagou, eran hijos adulterinos, la condesa Marie Dagou, estaba casada con el conde Dagou y se había ido con Liz de aventura de varios años hasta que ella volvió a París y Liz dejó la crianza de sus tres hijos al cuidado de su madre, es decir, de la abuela paterna de los hijos. Bueno, en 1864 Wagner toma la decisión de volver a Alemania a partir de la amnistía que recibió, es decir, queda detrás su índole de prófugo político y va en pos de oportunidades de trabajo y estando alojado en un pequeño hotel cerca de la estación de tren en Stuttgart, en la zona sur de Alemania, le dice el dependiente del hotel, lo vinieron a buscar unos caballeros y Wagner juró que eran acreedores, entonces inmediatamente subió a su habitación, empezó a hacer las maletas y antes de cerrarlas le tocaron a la puerta y dijo, bueno, ya no me puedo escapar de los acreedores, no, no eran los acreedores, eran los emisarios de Luis II de Baviera, en particular el secretario de Estado von Pfistermeister, quien tuvo el encargo del recién coronado Luis II de Baviera que tenía 18 años de edad de hallar a Richard Wagner y llevarlo inmediatamente a su presencia a Munich, para lo cual le entregó una carta y un camafeo con el retrato del joven rey pidiéndole a Wagner que se presentara lo antes posible ante él porque quería brindarle su amistad y protección. Luis II no permitía que Wagner se dirigiera a él ni como señor ni como majestad, sino como amigo y le dijo, ¿qué necesita usted? Amigo mío. Y Wagner evidentemente sacó la lista, no venía yo preparado, amigo mío, pero mire, tengo tales y cuales deudas, tal, 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 por favor, la ópera de Munich a partir de ahora va a ser dirigida por Hans von Bülow, quiero estrenar Tristan e Isolde, estoy terminando los maestros cantores de Nürnberg, quiero un teatro, vamos a hacer el anillo del nivel lungo, después voy a hacer Parsifal, después me voy a morir y usted va a quedar en la gloria. Por supuesto, me gustaría que mi secretaria fuera la esposa de Hans von Bülow, la hija de mi gran amigo Franz Liszt, que se llama Cosima y de preferencia si además de la casa en Munich me pudiera usted dar una casa en las afueras de Munich en el lago Starnberg, se lo agradeceré muchísimo. El rey dijo que sí a todo, por supuesto, sin saber que había una relación entre Wagner y Cosima que ante los ojos moralistas de la sociedad católica muniquesa era algo inadmisible, máxime que Hans von Bülow era protestante, Wagner era sajón, exrevolucionario, entonces, ¿quién le está metiendo ideas enloquecidas al joven monarca de 18 años? Pues un sajón enloquecido que está dilapidando el tesoro real. Bueno, ya sabemos que Luis II a la postre construyó una cantidad de castillos que fueron atribuidos a sus delirios, pero que hoy son fuente de financiación del gobierno bávaro dado el turismo que los visita, desde el castillo de Linderhof con la famosa cueva imitando los escenarios de Tannhäuser hasta Neuschweinstein que está llena de murales, esculturas y frisos con los temas épicos concernientes a la estética de Wagner. Luis II, jovencito, había quedado profundamente impresionado por Lohengrin, enamorado de lo que había escuchado de Wagner, después Tannhäuser y el holandés Errante y sabía que Wagner estaba preparando otras cosas. Entonces, fue gracias a Luis II que en 1865 se estrenó en Múnich, Tristán e Isolda, en 1868 los maestros cantores de Nuremberg, para entonces Wagner por intrigas locales había preferido replegarse y se había ido a Lucerna donde retomó la composición de Siegfried y justamente al retomar Siegfried advertimos más que un cambio, una notable evolución en el lenguaje sinfónico de la obra. Ya en las primeras sesiones de esta serie de charlas, cuando estuvimos revisando los leitmotifs, uno de los últimos ejemplos, el penúltimo en rigor, se refería justamente al preludio al acto tercero de Siegfried, donde nueve temas musicales distintos están articulados, nueve leitmotifs distintos están articulados para dar a entender la tempestad, el desasosiego de Votan, la lanza, el tema de Herda, el tema del ocaso de los dioses, el tema del fuego mágico. Y el acto tercero está dividido en tres grandes escenas, la primera de las cuales nos muestra a Votan llamando a Herda, la diosa de la tierra, que hace su segunda aparición en la tetralogía, después de aparecer en la última escena del oro del rin, aparece aquí desde su sueño en los abismos de la tierra, confundida por los imperiosos llamados de Votan, quien quiere indagar qué sucederá a continuación. Recordemos que Votan en su advocación de trotamundos de viandante, ha adquirido mucha sabiduría y sabe que el fin de los dioses es inevitable y que para heredar el mundo a su estirpe, a su nieto y a su hija la Valquiria, tiene que renunciar a condicionarlos, a conducirlos, a protegerlos, a ordenarles. Entonces, Herda cuestiona a su vez a Votan las motivaciones por las cuales Brüenhilde, su hija, fue castigada. Herda no tiene más respuestas, esto es importante. Herda le dice ¿por qué me preguntas a mí y no a mis hijas las nornas, que son las equivalentes a las parcas de los griegos que van tejiendo el hilo del destino? Piensa, Votan que Herda con su sabiduría primordial tendría más respuestas para las preguntas que él querría formular, que tienen que ver con el fin de los dioses y quizá con una manera, permítanme la expresión, decorosa o digna de hacer discreto mutis, es decir que desaparezcan los dioses se repliegan y dejan el mundo en manos de los seres humanos máxime que la herencia divina está prácticamente por recaer en la unión que acontecerá un poco más adelante entre Siegfried y Brunhilde cuando Herda es incapaz de proveer respuestas a Votan él se refiere a ella como la madre del desasosiego de la pesadumbre le dice húndete en el sueño eterno en el descanso para siempre eres no la madre y la sabiduría primordial sino el temor primordial y viene a continuación la segunda escena del acto segundo que es una escena extraordinaria dramatúrgicamente extraordinaria porque se encuentran recordemos que el pajarillo del bosque guió a Siegfried hasta la roca o las las proximidades de la roca de Brunhilde que está rodeada de fuego el pajarillo inteligente no se quiere convertir en una brochette o en un pollo al pastor entonces deja a Siegfried en las inmediaciones y se aleja hasta aquí me trajo el pajarillo y se encuentra Siegfried con su abuelo sin saber que es su abuelo y empieza un diálogo en el que votan trata paternalmente a Siegfried le pregunta a ver cuéntame de tu espadita Siegfried le presume como hizo la espada y comienza a conducirse de una manera absolutamente insolente con votan algo que votan no preveía este viandante este viejo aparentemente sabio empieza a enfurecerse como es posible que Siegfried a quien ha dejado en libertad lo maltrate lo insulte la experiencia que tiene Siegfried de tratar con personas mayores no es la mejor recordemos que fue criado por Mime quien lo quería asesinar entonces Siegfried francamente se enfrenta a él déjate parloteos me dejas pasar o te arriesgas a que te traspase con mi espada como maté al nivel hongo con lo cual votan no puede remediar ser quien es aunque haya asumido que habrá de ceder el poder le dice ten mucho cuidado muchachito porque esta lanza un día partió esa espada que tú tienes frente a lo cual Siegfried dice finalmente hallo al enemigo de mi padre y de un tajo rompe la lanza de votan con todo lo que esto significa es decir ya no hay pactos con los dioses ya no hay un símbolo de poderío divino el ocaso de los dioses realmente ha comenzado en ese momento y votan el viandante se retira con una frase absolutamente significativa pasa no puedo detenerte y se va Siegfried no piensa más que ha derrotado un enemigo más y se lanza feliz hacia el fuego y lo traspasa cuando estamos en la escena tercera después de un notable interludio orquestal que sirve justamente para llegar a la roca de Brynhilde recordemos que Siegfried dijo en el acto segundo que espera que una mujer le enseñe lo que es el temor sabio que es y entonces o sabio que llegará a ser intuitivamente lo supuso entonces se encuentra con Brynhilde dormida cubierta por una coraza y al tratar de despertarla ella no reacciona le quita la coraza y dice esto no es un hombre porque le ve los senos y entonces freudianamente otra vez el psicoanálisis avant la lettre incluso la llama madre y empieza a sentir lo que nunca ha sentido que es un profundo miedo ¿por qué? porque el descubrimiento del eros es terrorífico cuando es genuino es terrorífico hermosamente terrorífico pero terrorífico al fin de cuentas hasta que la besa y la despierta el despertar de Brynhilde da paso a una escena de extraordinaria complejidad psicológica porque ella por supuesto esperaba que él la despertara pero de ahí a tener un encuentro carnal hay una distancia ella era una virgen era una virgen divina los héroes no la tocaban y Siegfried le insiste en la pasión física y ella se resiste dice ya me conquistaste sigue tu camino eres libre déjame y él le dice a ver siempre seré tuya si eres mía hazelo ahora entonces una escena de media hora aproximadamente 27 minutos de una crueldad vocal extraordinaria porque Siegfried lleva tres horas cantando a plena voz y Brynhilde lleva más o menos 18 años durmiendo entonces tiene la voz totalmente fresquita y sin embargo esa última escena es un diálogo que se convierte en dúo final en el que poco a poco se van venciendo las resistencias de Brynhilde que se da cuenta de la bendición del amor erótico que no ha conocido y Siegfried tampoco lo ha conocido y hay un encuentro absolutamente formidable que pasa incluso por una música de extraordinaria ternura que dio paso o que dio pie a la redacción de un poema sinfónico llamado El idilio de Siegfried que con temas del tercer acto Wagner hizo como una obra independiente como regalo de cumpleaños a Cosima en 1870 lo cierto es que el final del acto tercero es el final auténticamente radiante de las obras del anillo porque cuando escuchamos el final del oro del rin no deja de haber un dejo de ironía Loghe ha dicho que el esplendor de los dioses es efímero las ondinas del rin han llorado por el anillo perdido y la reiteración de doce compases con el mismo tema mientras los dioses van ascendiendo al Valhalla en fortísimo no deja de ser un tanto contradictoria es decir hay una suerte de triunfo ficticio mientras que al final de Siegfried genuinamente estamos frente a un cambio profundo pues el centro el eje de gravedad de este drama cósmico ya está en esa pareja son Brunhilde y Siegfried unidos sobre los cuales habrá de recaer el drama universal que es el anillo vamos a hacer ahora una pausa de unos 10 minutos a las 6 y 5 tomamos retomamos nuestra sesión con el acto tercero cuya duración es de una hora 25 minutos para que terminemos puntualmente a las 7 y media muchísimas gracias aplausos con el ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!